La jornada que se disputó en Los Canelos inició con la sorpresiva goleada de Manuela Beltrán 7x2 sobre Inderbú. Posteriormente, Volarquí y el Gaitán protagonizaron un auténtico clásico en el que los dirigidos por Sergio Mayolo ganaban 3-1. Sin embargo, los del Popular Barrio reaccionaron y le dieron vuelta al marcador para imponerse 5-3. El sexto jugador que es nuestro Señor Jesucristo y empuje, garra, garra Santanderiana y por eso la victoria fue de nosotros. Ellos son muy buenos, más de uno es profesional ahí y nosotros del Barrio Gaitán venimos dándola con todo, corriendo y de todo. Gracias a Dios se nos dio hoy las cosas y pues gracias. Las emociones de la noche crecieron con el juego parejo entre Girardot y el acueducto, que finalizó con empate a dos tantos y se tuvo que definir en la serie de penaltis. Ahí el Quinteto Amarillo fue más efectivo y despidió al equipo conformado por los hermanos Edgar y Jesús Gualdrón. Total alegría porque es que con este equipo tan humilde que nosotros tenemos y con la calidad de equipos que enfrentamos, de verdad, mucha alegría, mucha alegría. Salimos con la suerte y victoriosa en la tanda de penal y es muy importante lo que se viene haciendo de hace rato. Un buen partido, un buen combo con el que acabamos de terminar la partida. Bueno, darle gracias a Dios y la oportunidad de seguir haciendo la cosa bien y de seguir avanzando una etapa más. La noche se cerró con el compromiso entre Canelos y Las Hamacas, que finalizó igualado sin goles en el primer tiempo. Infortunadamente, por una falla eléctrica, el partido tuvo que ser suspendido y postergado para el próximo martes a las 8 de la noche, cuando se conocerá el último semifinalista de la Supercopa. Gracias.